Tienes que estar bajo tierra. ¿Cómo están los peleas? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tienes que ser supermedia con todo, digo. Tienes que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco, día atrás, la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el Bajo, pero el agua me llegaba hasta la rodilla. ¡Gracias! 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 ¡Defente! 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 ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡No podremos comida porque no queremos comida! ¡A una a la una! ¡A una a la dos! ¡A una a la tres! ¡Dos! ¡Totamente! ¡Totalmente! Los grupos que se han vuelto, por ahí se han desintoxicado un poco tal vez en pandemia, pero me parece que ahí tenés una generación de miradas cómplices con cosas que es realmente espeluznante. y digamos, no se salva nadie de esos archivos Totalmente, y cómo nos cuesta a los varones interpelarnos porque interpelarnos en esos espacios porque claramente el que interpela es el puto, es el pollerudo, es el maricón entonces por miedo a no pertenecer a ese grupo por no pertenecer a esa masculinidad hegemónica muchas veces generamos violencia o nos exponemos a riesgo hay un trabajo que siempre citan los compañeros que trabajan en la dirección de masculinidades de cómo la mayoría de los rescates en el río son de varones y varones que quizás entre ellos dicen che, no cruzás, sos un cagón, no cruzás, sos un maricón y cómo eso nos pesa tanto que muchas veces nos exponemos a riesgo para demostrar que pertenecemos a esa masculinidad hegemónica eso está en el libro, la mayoría de los rescates son de varones tiene que ver con eso, eso lo citan siempre los compañeros de masculinidades cómo nos vamos exponiendo a riesgos me impactó, nunca lo hubiera cañado por ahí Tito, te agradecemos un montón nos gusta siempre hacer un repaso crítico hablábamos de medios, ¿no? y creo que no puedo dejar de pensar en cómo también hoy en el medio de esta situación tan cruel que es la guerra se ha unificado la mirada y se ha cancelado cualquier tipo de posibilidad de tener una visión crítica respecto a lo que propone la OTAN justo que hablábamos de cómo los medios construyen ahora prácticamente han borrado y esto que decíamos, ¿no? estas corporaciones han anulado la posibilidad de chequear otro tipo de información con lo delicado y lo preocupante que puede ser eso a lo que viene, ¿no? en un mundo en el que se plantea ahora sí 1984 un ministerio, la verdad, que te dice solamente tenés que ver esto y consumir esto y esta es la única verdad posible no, tal cual y más que los fenómenos internacionales el efecto de la agenda mediática es mucho más fuerte, ¿no? porque no tenemos posibilidad quizás de constatarlo con otros recursos a mí se me pareció muy interesante una vuelta que vino Pedro Brieger ese destacado periodista de política internacional que él decía cada vez que llega a una provincia revisaba cuál era la fuente de información sobre temas internacionales en los medios locales y es lo que encontraba que en general toda la fuente de información era en agencias de Estados Unidos o de Europa incluso cuando analizaban fenómenos de Latinoamérica entonces como siempre nos terminamos miramos el mundo y nos terminamos mirando nosotros mismos a través de los ojos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? es decir nada eso, ¿cómo incide en nuestra forma de pensar los problemas? te agradecemos mucho bueno, ¿el libro dónde se puede conseguir? ¿se chequea por mail? ¿se consigue en forma física? contanos y está, bueno o contactando a Ediciones Doble Z que es la editorial si no están libracos esa gran librería que tenemos acá en Mala Palabra también que hay un montón de materiales alternativos interesantes así que o si no nos contactan vía, digamos por mail vía las redes y a disposición dale, buenísimo gracias Tito un abrazo nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene durante este programa vamos a hacer unos pequeños repasos de lo que está pasando en este momento en Política Mundial un tema que nos apasione que seguimos muy de cerca con pequeñas grajeas que nos acompañaron a lo largo de esta emisión acuérdense que a través de los distintos lugares donde pueden encontrar información de Cartago Televisión estamos prácticamente todos los días publicando nuevos materiales y nuevos insumos respecto a este tema tan delicado como es la posibilidad lamentable de estar a las puertas de un conflicto que sigue escalando y que no hay un seguro ahí de paz que esté presente hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas en más de 78.000 asambleas desarrolladas en las calles de toda Cuba se está discutiendo el nuevo código de las familias con el objetivo de recoger opiniones que lo modifiquen y enriquezcan antes de ser sometido a referéndum el texto representa un avance legislativo en temas muy diversos desde el reconocimiento de la pluralidad de tipos de familia hasta la posibilidad del matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo pasando por la protección de menores la violencia machista o el respeto a la libre orientación sexual este proceso de discusión democrática masiva es otro más de los varios realizados en Cuba en la última década en 2011 la propuesta de transformaciones en el modelo económico del país se modificó en 160.000 asambleas y en 2018 la nueva constitución en 130.000 en el mundo son pocos los lugares donde se pongan en práctica fórmulas similares de participación popular masiva lo que no impide que los grandes medios descalifiquen la consulta cubana por ser un debate controlado un reportaje de France 24 órgano oficial del gobierno de París presentaba como voz experta sobre este asunto a Freedom House organización vinculada a la CIA y sostenida por el Departamento de Estado de Estados Unidos que aseguraba que la consulta de Cuba no es participación política auténtica y autónoma evidente es mucho más auténtica y autónoma la participación en Estados Unidos o Francia que sencillamente no existe ni para una ley de este tipo ni para reformar la constitución ni para aprobar una reforma económica o laboral mientras los medios de la contrarrevolución cubana financiados por Washington que durante años han hablado hasta la saciedad de la supuesta homofobia institucional en Cuba ahora hacen campaña contra el citado código dando voz a personas que se oponen al llamado matrimonio igualitario y particularmente a la iglesia católica que asegura que la ley cubana está permeada por la ideología de género el citado código está sufriendo además un ataque permanente de fake news para presentar por ejemplo el nuevo término de responsabilidad parental sustitutivo de la patria potestad como la supuesta entrega de los hijos e hijas al estado cubano una monstruosa mentira similar a la que provocó en los años 60 el drama de la llamada operación Peter Pan por la que 14.000 menores fueron evacuados a Estados Unidos y perdieron durante años el contacto con sus familias el código de las familias es un duro golpe a dos asentadas matrices de opinión la que señala como homófoba y la que acusa de antidemocrática a la revolución cubana de aprobarse colocará a Cuba por delante de la mayoría de países del mundo en legislación sobre género y respeto a la diversidad haciéndolo además con la participación directa de la población por eso necesitan destruirlo con un basural de mentiras